El Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad un código de conducta para los eurodiputados. A partir del 1 de enero no podrán recibir regalos de un valor superior a 150 euros, ni pagos que no estén justificados. Además tendrán que declarar cualquier actividad que pueda suponer un conflicto de intereses. Es mucho más efectivo que se obligue a los eurodiputados a explicar sus actividades, sus bienes, a declarar cuando tienen relaciones con algún actor económico, a no aceptar ningún tipo de contribución por su trabajo y a que tengan que declararlo que el conjunto de penalidades que puedan sufrir por no hacerlo. La falta de transparencia en el comportamiento es una cuestión de conciencia. No hay ninguna ley que pueda evitarlo, solo el sentido del deber. La ONG Transparencia Internacional ha alzado su voz contra este código, que en su opinión presenta pocas sanciones y muchas lagunas. El código de conducta no incluye un periodo de espera, es decir, que en cuanto el eurodiputado deja el cargo, puede asumir tareas de lobby, lo que crea un conflicto de intereses. Además, nos preocupa que las sanciones sean menos importantes de lo que nos gustaría. Y para los miembros del Parlamento Europeo sigue siendo posible tener un segundo empleo. Las nuevas reglas éticas empezaron a forjarse en marzo pasado, tras el escándalo protagonizado por tres eurodiputados, atrapados con las manos en la masa cuando aceptaron un falso soborno del diario británico The Sunday Times. El respaldo abrumador del hemiciclo europeo en la implementación de este código de conducta se daba por descontado antes incluso de conocerse su contenido. Resulta difícil imaginar que un eurodiputado que gana más de 6.000 euros netos al mes, además de otros 4.000 también al mes en concepto de dietas y otros gastos aparte, pudiera defender la necesidad de esos extras y costosos regalos tan impopulares, sobre todo ahora, en tiempos de crisis. Raquel García Álvarez, desde Bruselas. Aero News.